El megalodón es popularmente conocido gracias a las películas de Hollywood sobre tiburones gigantes que devoran a bañistas de un solo bocado. Lo cierto es que este monstruoso ser vivió realmente y dominó los mares sin competencia alguna. Antes de pasar a ver algunas imágenes y vídeos actuales que parecen haber grabado a un individuo de esta especie aún vivo en nuestra época, voy a resumir algo más sobre esta terrible especie marina. El megalodono megalodonte, nombre que significa diente grande, es una especie extinta de tiburón que vivió aproximadamente entre 28 y 1,5 millones de años atrás, durante el cenozoico. El megalodón es considerado como uno de los mayores y más poderosos depredadores en la historia de los vertebrados. Los estudios sugieren que lucía en vida como una versión corpulenta del gran tiburón blanco actual, llegando a alcanzar los 16 metros de longitud total o incluso más. Los restos fósiles indican que este tiburón gigante tuvo una distribución cosmopolita con áreas de cría en zonas costeras cálidas. Ahora, vamos a ver varias grabaciones de un supuesto megalodón. Esperamos tus opiniones y comentarios en el vídeo. ¿Crees que estas imágenes demuestran la existencia de un megalodón aún vivo en la actualidad? ¿O realmente son alguna especie extraña de tiburón que aún no ha sido descubierta y que por casualidad ha surgido? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!